Oh, ¿has huido del pozo de deseos? Sí, eso me hace pensar. Quiero hacer un deseo. Te recomiendo que hagas un también. Ojalá que mis deseos se realicen. Espero que yo pueda aprender a bailar como un bailarín. Música Eso es una obra maestra. Eso me recuerda. Me alegraría si puedo habitar muchos niños pequeños en un gran negro coche. Hola chico pequeño. ¿Quieres entrar dentro de mi casa para cruces? Gracias por invitarme, pero tengo otros planes. No creo que sea una buena idea. Te mando que te entres ahora. Si tú exiges, supongo que yo puedo ir. Me encantaría eso. Deseo pescar. Oh, me parece que agarré un pez. Oh, yo también. Para ser sincero, siempre me ha gustado comer pescado vivo. Me gusta la manera que me siento cuando el pez nada en mi garganta. Me encanta. Segurio que la próxima vez no comamos el pescado. Me obligo a lactar Yo insisto que ustedes beban esta leche Gracias, esta leche es genial Gracias, admiro mucho eso cumplido Por decir la verdad, me caí muy gordo Eso es porque tienes muy mal gusto La realidad está a cinco centavos lejos Gracias, admiro mucho 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 Gracias, admiro mucho